hola bienvenidos mi nombre es davido ochoa en este vídeo vamos a ver para qué nos sirven lo que es el panel de vídeo animado en la página de aplicación y página de contacto además voy a mostrarles cómo utilizarlos en el caso del vídeo animado es el que tenemos aquí nosotros si hacemos clic en este panel va a desplegar varios diseños de paneles con un vídeo aquí pueden escoger el que más les guste lo seleccionan al momento de elegir uno se va a agregar a nuestra página web que de hecho es el que está aquí de primera instancia como pueden ver el fondo está estático lo que tenemos que hacer es activarlo y para esto solamente se tienen que dirigir a lo que es el lápiz que tenemos aquí para editar el elemento aquí ya nos aparece vamos a buscar la opción de vídeo que encontramos aquí en esta parte hacemos clic se despliega y ya por defecto tenemos un vídeo podemos cambiarlo o simplemente eliminarlo en este caso tenemos aquí cuatro opciones que uno es el interno eso quiere decir que el vídeo solamente se va a ver en la parte central de tu página web como pueden ver ya en los laterales está en blanco aquí puedes colocar otro fondo o dejarlo así podemos desactivarlo para que cubra todo el panel y aquí está lo que tenemos que activar auto reproducción como pueden ver ya está corriendo el vídeo podemos silenciarlo en dado caso de que el vídeo tenga audio y que al momento de que las personas visiten el sitio web no se escuche el sonido ahora como es un vídeo corto ya terminó entonces podemos activar el modo bucle de esa forma el vídeo va a estar repitiéndose para que no quede estático hay que tomar en cuenta que el vídeo debe estar ya sea en full hd o hd y que no pese mucho para que no alente la carga de tu página web este es el primer panel ahora vamos a ver el siguiente panel vamos a ver la página de aplicación aquí está y como puedes ver aquí tenemos un título que nosotros debemos de colocar como bien lo indica así es como obtienes lo que deseas sin el dolor común que quiere decir esto que si las personas se unen a tu equipo van a obtener estos resultados por poner un ejemplo mencionando el dolor común para esto ya debiste haber hecho tu investigación haberte unido a grupos de facebook foros haber buscado las preguntas que más se hacen y resolverlas explicándolos en este vídeo después de hacer eso tienes que recordarles a tus clientes los beneficios que van a obtener para que se unan a tu equipo entonces aquí vas a hacer una lista para que las personas decidan dejar sus datos en el formulario y como pueden ver aquí ya tenemos lo que un contador nosotros podemos programarlo para que las personas tengan un límite ya sea de días de horas para que se puedan suscribir el temporizador es muy fácil de configurar solamente tienes que hacer clic en editar elemento y aquí ya nos aparecen todas las opciones que cuenta configuraciones generales aquí nos aparece plantilla simple o el de paneles que es un poco más grande vamos a dejarlo así el de simple aquí nos aparece el tipo de función que le queremos dar en este caso está programado con cuenta regresiva aquí nosotros podemos incluso especificar fecha y horas específicas ya se despliega este nuevo menú ya solamente colocar la fecha la hora y los minutos evergreen ya todo esto lo van a ver en la parte de elementos ahora sí vamos a dirigirnos en el siguiente panel que en este caso sería página de contacto esta página te puede ser de mucha utilidad ya que de esa forma vas a poder obtener retroalimentación con respecto a tu producto físico o producto digital así como también si da servicios como puedes ver el formulario es diferente esto ahorita lo vamos a ver para ponerlo en acción primero vamos a ver dónde tenemos conectado este formulario muy bien ahora sí vamos a configurar lo que es nuestro formulario de contacto para esto tenemos que dirigirnos en establecer campo donde sale engrane como pueden ver aquí tenemos un menú en el cual tenemos que llenar toda la información que se nos solicite en este caso el receptor de email vamos a colocar el correo donde nosotros queramos que nos llegue la retroalimentación de nuestros visitantes tenemos la parte de asunto en este caso coloque de sugerencias para mejorar aquí me aparece redireccionar la url después del envío eso quiere decir que al momento de que la persona llene sus datos donde quiero dirigirlo en este caso vamos a utilizar la página de gracias mensaje de éxito y errores es muy importante esta parte deben de llenar estos campos ya que si no se hace no vamos a poder recibir la información entonces tenemos que colocar básicamente es copiar esto y pegarlo en este campo esto que quiere decir si la persona no llena los datos correctamente les va a arrojar estos errores ya si lleno todo bien le va a aparecer el mensaje enviado con éxito muy bien en la parte de campos ustedes pueden editar la parte de etiquetas las etiquetas son estas son las que tenemos aquí como nombre email mensaje entonces ya que ustedes lo pueden cambiar aquí en email pueden colocar tu mejor email mensaje podemos colocar por ejemplo danos tu opinión damos clic en el lápiz aquí está danos tu opinión y como pueden ver en esta parte de preguntas si es requerida nosotros vamos a colocar que sí y ya cambió ahora sí vamos a guardar y vamos a hacer la prueba podemos regresar a nuestro sitio donde están todas nuestras páginas vamos a republicar nos vamos a los tres puntitos y visitar nuestro sitio web y aquí tenemos nuestro formulario ahora voy a llenar los datos muy bien ya llené la información con lo que lo que es mi nombre un correo electrónico y una sugerencia en este caso me gustaría tener un chat de soporte por poner un ejemplo ahora sí vamos a enviar y como pueden ver apareció el mensaje de mensaje enviado con éxito y me dirigió a la página de gracias en el caso de página de gracias para sugerencias solamente pueden colocar texto no es necesario que coloquen un vídeo y ahora sí vamos a ver el correo electrónico y como pueden ver aquí ya tenemos una sugerencia que nos llegó por parte del formulario de contacto aquí aparece el nombre el correo el mensaje me gustaría tener un chat de soporte sugerencias para mejorar y eso lo puedes ir segmentando y el sitio al que dirigimos a esa persona después de llenar el formulario y bien esto sería todo por parte de este vídeo vamos a recapitular aprendimos cómo podemos agregar lo que es un panel de vídeo y la forma en que debemos de configurarlo podemos silenciar lo que es el audio del vídeo y así como colocarlo en modo bucle para que se esté repitiendo y el vídeo no quede pausado puedes cambiar el fondo del vídeo si así tú lo deseas también vimos que en el panel de aplicación vamos a poder explicar por medio de un vídeo sin tener que pasar a ese dolor que es muy común mostrando una lista de beneficios el contador y lo que es el formulario para que puedan ingresar al grupo vimos la parte de página de contacto en el cual aquí tenemos varios diseños que nos permite recolectar opinión de nuestros visitantes en el cual esta información nos va a estar llegando a nuestro correo de esta forma recuerda que es para recolectar información esto no va a llegar a mail inbox ya que es una base de datos para saber las sugerencias de nuestros visitantes solamente y bien gracias por tu atención por tomarte el tiempo de ver este vídeo mi nombre es david ochoa y te invito a ver los otros tutoriales para aprender más del constructor cheetah gracias hasta luego y